Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ella dice, Curiosities. Aunque comenzó siendo la menos popular de su familia, desde hace algunos años Kylie Jenner ha venido pagando en fama y fortuna al resto de sus hermanitas. En el 2014, con tan solo 16 años, esta socialite fundó Kylie Cosmetics, una compañía que comenzó vendiendo labiales y que en muy poco tiempo se convirtió en un emporio gigantesco dedicado a la venta de productos cosméticos, lo que por ende la llevó a consagrarse como una auténtica millonaria. Sin embargo, este 2020 parece estar destinado a ser un año crítico para su carrera, pues a mente de las pérdidas financieras que han estado sufriendo sus negocios desde que comenzó la pandemia, ahora se le suma el hecho del penoso escándalo que ha estado sonando a raíz del reporte emitido por la revista Forbes, el cual asegura que Kylie ha inflado su fortuna y no es la joven más rica del mundo. Y es que, conforme van transcurriendo los días, las cosas, en lugar de comenzar a aclararse, parecen irse complicando más y más para la joven empresaria. Recientemente se supo que Kylie cortó comunicación con su madre, la persona en la que más confiaba en la vida, debido a que siente que es por su culpa el que ahora esté metida en este grave problema. Y hoy se acaba de dar a conocer que el CEO de Kylie Beauty, es decir, su director ejecutivo, el sujeto con mayor autoridad en la jerarquía operacional de su emporio, acaba de renunciar. Coty, la compañía que el año pasado compró el 51% de Kylie Cosmetics, hace unas horas anunció que Christophe Conefelda, el hasta hoy CEO de Kylie, ya no seguirá asumiendo este cargo debido a razones personales, de manera que a partir de ahora sus funciones quedarán en manos de Simona Cataneo, la actual presidenta de marcas de lujo de la compañía. Bajo el liderazgo de Simona, estamos entusiasmados con las oportunidades para el negocio de Kylie Beauty, como lo indica el exitoso lanzamiento reciente de Kylie Skin en Europa, ha expresado Coty en su comunicado. Sin embargo, aunque todo se ha manejado de manera positiva y políticamente correcta, se sospecha que esas razones personales del ahora ex CEO de la empresa fundada por la menor de las Kardashian-Jenner no son otras que el que este hombre no desea haberse involucrado en los problemas legales que ha comenzado a enfrentar la conocida marca de belleza, pues como te comentábamos ayer en otro de nuestros videos, se dice que Kylie pronto podría enfrentar una investigación financiera por mentir sobre el éxito y valor de sus empresas. Según varias fuentes, las especulaciones de Forbes podrían provocar que el gobierno se involucre lanzando una investigación formal a las finanzas de Kylie. Cuando se anunció que Coty compraría el 51% de Kylie Cosmetics por 600 millones de dólares, muchísimos inversionistas aseguraron que la compañía estaba pagando un precio demasiado alto por la empresa de la influencer, y parece ser que hoy esto ha quedado comprobado, pues Coty no solo no ha obtenido las ganancias que estimaba, sino que tras este escándalo, sus acciones ya han caído un 13% y siguen yendo en picada. Hasta el momento, la magnate ha negado las declaraciones de la revista por medio de una serie de tweets, pero de encontrarse culpable de alguna falsificación, podría terminar pagando millones de dólares en multas o incluso hasta acabar en la cárcel. De manera que sí, en esta ocasión Kylie Jenner no la tiene nada fácil. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima. Gracias. Gracias.